A propósito del tema de pavimentación de vías urbanas, en la actualidad se avanza con la ejecución de dos proyectos, en los cuales se intervendrán ocho de ellas. Con el primero de estos proyectos fueron pavimentadas cuatro de estas vías, la calle 2 entre carreras 4 y 5, la calle 3 entre carreras 5 y 6, la carrera 5 entre calles 2 y 3 y la calle 13 entre carreras 7 y 8. Se realizaron dos convenios con la gobernación de Antioquia, uno de ellos ya ejecutado en un 99%, solamente nos están faltando aproximadamente unos 20 metros de andén por terminar de vaciar y entraría en liquidación. En ese convenio se lograron pavimentar cuatro vías urbanas, como le decimos en términos paisas, cuatro cuadras están completamente pavimentadas. Vamos a entrar a realizar el tema de sellamiento de juntas y quedaría para liquidación. Las vías priorizadas para el segundo proyecto de pavimentación fueron la calle 2 entre carreras 8 y 9, la calle 2 entre carreras 10 y 11, la carrera 9 entre calles 2 y 3 y la calle 3 entre carreras 2 y 3. Nosotros tenemos una meta de tenerlo en tres meses ejecutado, yo aspiro que sean dos, digamos que estamos apresurando el tema de contratación para poder lograr el objetivo y que sea en el menor tiempo posible, porque el tiempo corre y hay que apresurar todos los proyectos para poder lograr tener el mayor y mejor impacto sobre la comunidad. De igual forma, se dará inicio a las gestiones ante los diferentes entes gubernamentales que permitan realizar intervenciones en otras vías del municipio.